La ley de la siembra y la cosecha. Un exitoso hombre de negocios se estaba haciendo viejo y sabía que era el momento para elegir a un sucesor para hacerse cargo del negocio. En lugar de elegir a uno de sus gerentes o sus hijos, decidió hacer algo diferente. Él llamó a todos los jóvenes ejecutivos de su compañía en conjunto. Dijo, es hora de que me retire y elegiré el próximo director. He decidido elegir a uno de ustedes. Los jóvenes ejecutivos se sorprendieron, pero continuó el jefe. Hoy voy a dar a cada uno de ustedes una semilla. Una semilla muy especial. Quiero que planten la semilla, le pongan agua y vuelvan aquí dentro de un año con lo que ha crecido de la semilla que les he dado. Luego evaluaré las plantas que ustedes traigan. Y el que yo elija será el próximo director. Un hombre llamado Sam estaba allí ese día. Y al igual que otros, recibió una semilla. Fue a su casa y con ese entusiasmo le contó a su esposa la historia. Ella le ayudó a conseguir una maceta, la tierra y plantó la semilla. Todos los días añadía agua y miraba si crecía algo de la planta. Después de unas cuatro semanas, algunos de los otros ejecutivos comenzaron a hablar de sus semillas y de las plantas y de las plantas que comenzaron a crecer. Sam miraba su semilla, pero nada crecía. Cuatro, cinco o seis semanas pasaron, pero todavía nada. Sam no tenía una planta y se sentía un fracaso. Pasaron siete meses, pero aún no había nada en la maceta de Sam. Solo sabía que había dañado su semilla. Todo el mundo tenía árboles y plantas altas, pero él no tenía nada. Sam no le dijo nada a sus colegas. Sin embargo, mantuvo regando y fertilizando la semilla. Deseaba que la semilla creciera. Un año pasó y por último, todos los jóvenes ejecutivos de la empresa trajeron sus plantas delante del director general para la inspección. Sam le dijo a su esposa que no iba a llevar una maceta vacía, pero ella le pidió que fuera honesto acerca de lo sucedido. Sam se sintió mal. Pensó que iba a ser el momento más embarazoso de su vida. Pero sabía que su esposa estaba en lo cierto. Tomó la maceta y la llevó a la sala de juntas. Cuando Sam llegó, se sorprendió por la variedad de plantas cultivadas por los demás ejecutivos. Eran hermosas en todas las formas y tamaños. Sam puso su maceta vacía en el suelo. Y muchos de sus colegas se rieron. Algunos sentían pena por él. Cuando el director llegó, examinó la habitación y saludó a sus jóvenes ejecutivos. Sam solo trató de esconderse en la parte posterior. Vaya que grandes plantas, árboles y flores han crecido, dijo el director. Hoy día uno de ustedes será nombrado director, en reemplazo mío. De repente, el director vio a Sam en el fondo de la sala con su maceta vacía. Entonces ordenó a alguien traerlo al frente. Sam estaba aterrorizado. Pensaba, el director sabe que soy un fracaso. Tal vez me va a despedir. Cuando Sam llegó a la parte delantera, el director le preguntó qué le había pasado a la semilla. Sam le contó la historia. El director pidió a todos sentarse, excepto Sam. Sam miró a Sam y luego anunció a los jóvenes ejecutivos. He aquí a mi lado su nuevo director. Su nombre es Sam. Sam no lo podía creer. ¿Cómo podía ser el nuevo director? Dijeron los otros. A continuación, dijo el director. Hace un año les di a todos en esta sala una semilla. Yo les dije que tomaran la semilla, la plantaran, la regaran con agua y la trajeran de vuelta a mí hoy. Pero yo les di a todos semillas muertas. No era posible que crecieran. Todos ustedes, a excepción de Sam, me han traído árboles, plantas y flores. Cuando notaron que la semilla que yo les di no crecía, la sustituyeron por otra semilla. Sam fue el único con el coraje y la honestidad que me trajo una maceta con la semilla que yo le di. Por lo tanto, él es el nuevo director. Moraleja. Si plantas honestidad, recogerás confianza. Si plantas bondad, cosecharás amigos. Si plantas humildad, cosecharás grandeza. Si plantas perseverancia, cosecharás felicidad. Si trabajas duro, cosecharás el éxito. Si plantas perdón, cosecharás la reconciliación. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.